La mayoría de los cárteles que anteriormente operaban en regiones específicas han ido extendiendo sus operaciones a casi todo el país, explicó el procurador del estado de Zacatecas, quien asegura que en la entidad la mayoría de las organizaciones delictivas han ido estableciéndose. Yo la verdad ya perdí la cuenta, el cártel del Golfo, el cártel del Pacífico, el cártel la mano con ojos, yo ya no sé cuántas hay, pero lo cierto es que solo ellos conocen en realidad su verdadera composición, sus verdaderas alianzas y sus verdaderas enemistades. A través de las ejecuciones y enfrentamientos, la autoridad ha ido descubriendo alianzas estratégicas entre organizaciones delictivas. Los mensajes conocidos como narcomantas muchas veces nos revelan la forma en que se agrupan o reagrupan o para hacer frente a la autoridad que las está combatiendo o para hacer frente a organizaciones delictivas rivales. La descomposición social en la región ha llegado a tal grado que algunas corporaciones policíacas municipales cobran por sus servicios a cárteles específicos, sin contar las que son obligadas a colaborar en actividades delictivas. Es muy común encontrar en las corporaciones municipales elementos que informan a la delincuencia, elementos que incluso cobran cuotas a la delincuencia. En los últimos días, los enfrentamientos entre cárteles adversos a los Zetas ha desatado una cruel batalla entre organizaciones criminales en la región centro-norte del país. En este momento, por ejemplo, en el centro del país, en el centro-norte, hay una alianza que ellos han bautizado como Cárteles Unidos. Sabemos que en los Cárteles Unidos hay grupos como el Cártel del Golfo, la familia y otros grupos contrapuestos al Cártel de los Zetas. La llegada de un mayor número de efectivos militares y policíacos federales a la región tiene como objetivo desmantelar a las organizaciones delictivas, a decir de las autoridades. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.